Alejo quiere comprar su libertad No vienes a cometer ningún estupido Aquí está su bebecito, gordito y sanguito Pero Adolfo lo tiene en sus manos Pero antes me tienes que dar esa grabación en donde me implicas en el crimen No te lo voy a dar hasta que me pagues todo lo que me debes Este jueves al terminar, quiero amarte